Inicia el encuentro, ahora sí, estamos en vivo por la pantalla de Chacabu Correr, juegan San Martín y Peña a la 12 señores A Nazareno Luján, que amagó el pase, remató al arco, cerquita, la primer chance clara la tuvo Peña a la 12 y se viene el verde Va con Arguello, entró al área, Arguello... ¡Gol! 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 ¡Gol de San, 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 San Martín! Apareció el número 9, Tobias Arguello, mirá vos, cómo es el fútbol, se lo perdió Peña en la jugada siguiente, apareció el número 9 La tiene por aquí Pozzoli Levanta la cabeza, Pozzoli, la tira hacia adelante, larga la pelota para Luján Aquí va Nazareno, atención que solo está Luján, mano a mano con Díaz, Luján para el empate, Luján, 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 Luján ¡Gol! 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 De Peña, de Peña, de Peña, de Peña, de Peña, sí, de Peña a la 12 Atento Luján, apareció Nazareno Cuando el árbitro dice que es final de este partido Ha sido empate entre San Martín y Peña a la 12 En lo futbolístico hoy no hicimos bien las cosas, pero bueno, nos llevamos el empate que servía Ganamos la fase regular y ahora a pensar en la liguilla Estamos bien, estamos convencidos, se formó un buen grupo que es lo importante Y bueno, salimos a jugar cada partido como una final Mirá hoy quedó demostrado que a San Martín le faltaban jugadores, lo que sea Todos los jugadores están en muy buen nivel Y nosotros tenemos que mentalizarnos que todos los partidos son una final ¡Gol!